¿Qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Mafio Reyes y en esta ocasión volvemos a Cuphead. En el video anterior terminamos la isla Inkelwald y ahora vamos con la segunda isla. Aquí tienen tres opciones, pueden ir con Baronesa Bombón, ese es uno de plataformas, con Dayami el Grande y con Bepi the Clown. Un dato curioso es que si ustedes se van para acá, va a aparecer una cara y les va a decir cuántas veces han fallado. Y en esta ocasión vamos a ir con Bepi the Clown. Bueno, antes quiero decirles que los que yo recomiendo son el ataque rojo y el ataque verde. En un momento volvemos. Ahora sí, como les decía, yo les recomiendo el ataque verde y el ataque rojo. El ataque verde porque en una sección es muy difícil atinarle, ya que como estos, a pesar de ser de larga distancia o corta, no van dirigidas hacia él. En un momento les digo en qué sección es en donde lo van a ocupar más. Pero antes que... ¡Venga la intro! ¡Venga la intro! Y comenzamos. Primero... Estando en el pendiente cuando haga ese gesto, es porque se va a acercar bruscamente hacia ustedes. Y cuidado con los patitos de arriba ya que los dañan y algunos traen un poquito que lanza una llama. Y aquí atacamos, atacamos Hasta que se vaya, hasta que se vaya Hasta que se vaya Justamente ahí Y ese tren que ven aquí Es el que nos va a atacar Desde aquí pueden utilizar el ataque Aquí hay un barril Desde aquí pueden utilizar el ataque verde Para que vaya dirigido hacia él Pero no lo recomiendo del todo Ya que como hay otros que te atacan También van a atacar a ellos Y aquí puedes conseguir ya Todas las cartas para continuar Es en este momento en donde yo les recomiendo El ataque verde Hay dos caballos El verde y el amarillo El amarillo pueden saltarse todo eso Venir hacia abajo y lo atacan El verde es el más molesto por esas llaves En caso de que los agarre de este lado Hacen parra y no se les olvide la nariz Y esquivan a estos munitos Y se viene la última fase Que es la más importante Venga Que es cuando se vuelve un carrusel Aquí tienen que tener muy bien los reflejos Ya que el tren va a venir muy rápido Lo ven Casi no les da tiempo de reaccionar Entonces Aquí simplemente hacer esto Les recomiendo dos cosas Pueden hacer dos cosas Pueden dedicarse a atacar a los monitos O esperar a que el tren se los lleve Y en este caso Yo logré juntar las seis cartas Y así de fácil Se termina Bepi de Clown Hicimos un tiempo de Uy casi dos minutos Ahí están las seis cartas Sí Y con esto terminaríamos el Bueno En este caso yo escogí a este Ustedes pueden escoger a cualquiera de los tres Lo que es Bepi de Clown Y la del pastel Ellos son niveles de plataformas La pirámide es un nivel de aviones Bueno nos dan el contrato Y espero les haya gustado Les haya divertido Y les haya servido No olviden Pasar por mi Instagram Ya que Ahí estaré anunciando Cada vez que vaya a sacar Un nuevo video O Una nueva canción También si les gusta Cualquiera de las canciones Que yo he creado Pueden ir directamente A mi página web Pueden descargarla ahí Es totalmente gratis Y está libre de derechos de autor Así que pueden utilizarla En sus videos Sin problema Sin más que decir Yo me despido Mi nombre es Nofio Reyes Adiós Nos vemos en el próximo video Cuidado con los patos de arriba Que ellos avientan también Unos como poquitos No Esos poquitos No Repito Agree